¡Suscríbete al canal! 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 Banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, en mi corazón hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí. Alabaré a Jesucristo que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alabaré a Jesucristo que todos vean, que Cristo ya vive en mí, el hombre que anduvo en Galilea. Su nombre es Jesús de Nazaret, ahora está conmigo y es dueño de mi vida, y aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor, y si no lo tienes pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Era mi alma cual ave sin rumbo Que vagaba en los ríos del mar Era mi alma, era mi alma, la arena del río, arrastrada del negro caudal. Pecador, si has perdido tu nido, y no tienes en dónde reposar, nunca olvides que Cristo es tu amigo. Él te dice, ven a descansar. Una vez que sin nido que abrigo, mi alma errante a una cumbre llegó. Esa cumbre del monte Calvario, esa cumbre del monte Calvario, una cruz dulce abrigo me dio. Pecador, si has perdido tu nido, y no tienes en dónde reposar, nunca olvides que Cristo es tu amigo. Pecador, él te dice, ven a descansar. Pecador, si has perdido tu nido, y no tienes en dónde reposar. Cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que el amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, me faltaba una, me faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve, viejo en el aprisco y por la montaña. A buscarla fue, la encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al revir volvió. Música Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidos van. Música 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 La venida de Cristo se aproxima. Música 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 No olvides que ahorita es tu abogado, y tus culpas a él puede llegar. Música 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 Del pecado requiere libertad Al que triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, no os conozco Apartaos obradores de maldad No desprecies la voz de Jesucristo Nunca olvides lo que por ti sufrió Y pagando el precio del pecado Por salvarte la cruz su vida dio Que triste será si no le aceptas Si rechazas su palabra de verdad Y mi Cristo dirá, no os conozco Apartaos obradores de maldad Es imposible confiar El Dios es muerto Porque no tienen poder Para salvar Es imposible creer Que ellos aman Porque no entienden Porque no ven Tampoco anda Pero Jesús Pero Jesús Si es Dios Mi amigo fiel Es mi pastor Él sí me escucha Él sí me ve Él sí me ve Mi amigo fiel Mi salvador Es mi pastor Es imposible adorar A una imagen Porque no tienen poder Porque no tienen poder Para salvar Porque no tienen poder Es imposible creer Que ellos aman Que ellos aman La Biblia dice Que sólo Dios Puede salvarnos Pero Jesús Pero Jesús Si es Dios Mi padre Hay un amistad Mi amigo fiel Es mi pastor Mi 1983 Él sí me ve, él, mi amigo fiel, mi salvador, es mi pastor. Jesucristo, que tanto me amaste, que entregaste tu vida por mí. Por eso alabo tu nombre bendito, por esas manos que clavadas fueron. Por eso alabo tu nombre bendito, por esas manos que clavadas fueron. Tus discípulos te abandonaron, y uno de ellos te entregó. Como a ladrón te arrebataron, no teniendo de ti compasión. Como a ladrón te arrebataron, no teniendo de ti compasión. Te llevaron antes de Pilato, y el pueblo se adubultó. Y todos unidos gritaron, crucifícale que es un traidor. Y todos unidos gritaron, crucifícale que es un traidor. Y todos unidos gritaron, crucifícale que es un traidor. Que es un traidor. Con por eso tu мик pacing clos, no teniendo de ti compasión. sobra eterno de lo unido allá en el cielo no se puede separar muchas tentaciones quizás pasarán con ascucia el diablo nos querrás separar pero si confías nada te hará cambiar y si en Cristo firme tendréis la felicidad en tu hogar haya paz haya gozo fraternal de lo unido allá en el cielo no se puede separar muchas tentaciones quizás pasará con ascucia el diablo nos querrás separar pero si confías nada te hará cambiar y si en Cristo firmes tendréis la felicidad y en tu hogar haya paz haya gozo fraternal que lo unido allá en el cielo no se puede separar el diablo esperarlo y si en el cielo no se puede ser pierre pero unido siempre ya